Primero, lo que decís, vinculado a cómo está la situación energética hoy en Argentina, sabemos que venimos sufriendo una serie de indecisiones, idas y vueltas, pero tendiendo, incluso de mala manera, hacia una desregulación, un retiro de la presencia del Estado Nacional en lo que tiene que ver con el control de los precios de la energía y con lo que tiene que ver con una política de segmentar los distintos usuarios y usuarias del servicio para promover determinadas actividades. Y por el otro, lo que el gobierno quiere es que las familias tengan que invertir de sus sueldos y de sus ingresos mes a mes para poder tener una canasta básica energética. Hoy por hoy las señales son contradictorias, hemos tenido un retiro de subsidios muy violento, ha habido una dolarización de las tarifas y además una devaluación. Particularmente lo que pasa con los grandes usuarios, los grandes usuarios del MEM son aquellos que pueden comercializar energía tanto con los distribuidores, en el caso de La Pampa con las cooperativas distribuidoras, o directamente con los generadores. En La Pampa hay algunas industrias que tienen esa característica, son pocas en función a la cantidad de usuarios que hay en la provincia de La Pampa y lo que va pasando regulatoriamente cuando las señales son esas es que por un poco menos de precio resignan el contrato que tienen con la distribuidora para ir a comprar al MEM. Eso a lo largo de los años va y viene, hay grandes usuarios que se van al MEM por un tiempo, después cuando la señal regulatoria cambia vuelven otra vez y según como venga conviniendo, como son usuarios que están muy vinculados a lo que es la actividad productiva, funcionan con señales en el mercado, claramente. ¿Cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, al movimiento cooperativo? Sí, no todas las cooperativas de La Pampa tienen grandes usuarios del MEM. Hay algunas cooperativas que tienen, incluso más de uno, hay otras que no tienen. Los usuarios que tienen son usuarios industriales y comerciales, pero son usuarios que tienen un consumo, un requerimiento de potencia y energía que no los califica para poder contratar directamente, al menos en la regulación de hoy, en el mercado eléctrico mayorista. Lo que nosotros hacemos en esos casos, ustedes saben que los cuadros tarifarios vinculados al sector industrial son topes máximos. Lo que nosotros hacemos es cuando las cooperativas se acercan para hacer alguna consulta en concreta, buscar la manera de darle los elementos para que puedan hacer sus evaluaciones y que puedan reducir parte de lo que son los ingresos por VAD para poder quedar competitivos y retener a esos usuarios. Hay muchas cooperativas que toman esa decisión. Negocian directamente con sus grandes usuarios para tratar de buscar un precio o ciertas condiciones del servicio. A veces no solamente es el precio de la energía, sino también las atenciones que se le hacen a las instalaciones, alguna obra o todo lo que requieran para tener una buena calidad de servicio, mano a mano con los grandes usuarios.